Anunció el plan, digamos, lo anunció el Gobierno Nacional con mucha claridad, para todos aquellos que tengan ingreso universal, asignaciones universales, o tengan jubilación, unos subsidios que va a implementar el ANSES en todo el país, realmente una medida extraordinaria. Lo que hay que hacer en el menor tiempo posible es hacer esa tramitación, porque la gente está con toda la angustia. En la primera oportunidad de las lluvias de este año, en el mes de febrero-marzo, nosotros pudimos dar unos subsidios, pero ahora, al salir esto del Gobierno Nacional, necesitamos saber cuáles son los que entran en el subsidio nacional y cuáles son los que no. Los que no entran, vamos a dar toda la ayuda que podamos con un presupuesto de la municipalidad que a esta altura del año, digamos, es magro y que está, bueno, de alguna manera ya prácticamente gastado. Estamos en el mes de octubre. Nosotros tuvimos 1.500 evacuados. Yo no digo que haya 1.500 damnificados, como alguno dijo por ahí, son miles las familias damnificadas. Tuvimos 1.500 evacuados en el lapso de horas, tuvimos 14 centros evacuados. Después de eso, ahora viene la tarea de determinar cuáles son las familias que necesitan. Y ahora, con la complejidad además de las que necesitan, cuáles son las que entran en el subsidio nacional y cuáles son los que quedan afuera. Muchas veces los que quedan afuera, lamentablemente, es porque no tienen documentación, lo cual también hace más difícil que la municipalidad pueda ayudarlos. Pero igual, de cualquier manera, vamos a estar yendo también casa por casa para poder dar la respuesta. Por ejemplo, pienso en los vecinos del barrio Santa Marta, del casaco viejo, que son personas que tienen trabajo, que por ahí no tienen planes sociales. Digo, ¿ahí se le puede buscar alguna solución como una eximisión de tasas? Digo, por ejemplo, para aliviar este... La eximisión de tasas municipales, lamentablemente, no es un gran alivio, porque tenemos una recaudación muy baja en esos barrios justamente, no son muchos los que pagan. Pero sin ninguna duda vamos a estar revisando, digamos, todo lo que podamos hacer para reducirles o acompañarlos en una reducción. Tenemos que ver también qué hace la provincia. La provincia, bueno, está habiendo de hacernos alguna ayuda especial. En el momento, digamos, tuvimos, recibimos, no sé, 200, 300 colchones del gobierno nacional y 100 del gobierno provincial. Estamos comprando nosotros 250 colchones por día. Cuando nos agarró la segunda lluvia, los tres días del anterior, habíamos entregado ya a las familias que habían sufrido al principio, le estábamos entregando y nos agarró sin stock, porque se repitió con 72 horas de diferencia. Y las fábricas de colchones, yo llamé a todos los hipermercados, a todos lados, nadie tiene un stock grande de colchones, porque ocupan tanto volumen. En cambio de eso sí tuvimos, bueno, estos compromisos de producción que nos van a ir entregando día por día y que nosotros tenemos que revisar a las familias que más necesitan. Muchas veces los que más protestan o más se movilizan no son los que más necesitan. Los que más necesitan sufren humildemente en sus casas y tenemos que llegar a ellos casa por casa.